Hola, bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidades. En la sesión de hoy contamos con la presencia del muy estimado y admirado Dominic Hoffman. Dominic, que es un es licenciado, maestro y actualmente doctorante en sociología por la Universidad de Bílice, donde ha hecho sus estudios. Dominic ha tenido estancias académicas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Conoce el sur de nuestro país. Conoce Oaxaca y sus problemas, que son muchos, también los conoce. Hemos tenido el gusto de invitarlo a la Universidad de Guadalajara, donde nos ha expuesto algunos de estos avances de investigación. Actualmente, se encuentra trabajando en la traducción de la gran obra de Luhmann, Estructura Social y Semántica, la de mil novecientos que contiene cuatro tomas. Hoy, la exposición que nos presenta tiene como tema la impunidad. ¿Qué significa? Esperamos que al concluir su exposición, tengamos algunas preguntas o comentarios de parte de los interesados en este seminario. Muy agradecidos de que haya aceptado la invitación del Departamento de Sociología de Universidad de Guadalajara, le cedo la palabra a nuestro muy querido amigo, el doctor Dominic Hoffman. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes para mí. Primeramente, agradecer también la oportunidad de poder hablar aquí. Realmente, me parece una oportunidad fenomenal. El tema sobre el que voy a hablar es el tema de mi tesis de doctorado. Entonces, más o menos va a ser una versión muy abreviada de lo de la investigación que he hecho para mi tesis de doctorado. El tema de la impunidad. Y decidí empezar con la pregunta de qué significa la impunidad, porque a mí parecer la impunidad no es tanto un fenómeno social claramente delineable, un objeto de estudio, que más bien un concepto, un concepto discursivo, muchas veces político, en cualquier caso normativo. Así que me parece que para estudiarlo desde un punto de vista sociológico, cabe enfrentarlo con la pregunta de cómo se usa el concepto de la impunidad por las personas que lo usan, más bien que preguntar qué es la impunidad. Por esa razón, empiezo con la pregunta la impunidad, ¿qué significa? Y ahora me doy cuenta que, ahora sí. La impunidad, ¿qué significa poniendo entre comillas la impunidad? Entonces, primeramente me enfoco en el concepto de la impunidad. Se podría abarcar tomando una definición. Yo no voy a poner una definición de qué es la impunidad, aunque no hay falta de definiciones. Nietzsche dice que solo lo que no tiene historia se puede definir y el concepto de la impunidad sí tiene una historia, de hecho una historia bastante larga. No la voy a tocar ahora, en la tesis sí lo hago y creo que se puede trazar hasta la antigüedad, pero hoy me voy a limitar en la historia más reciente del concepto que empieza más o menos en los años 70. Claro que ya hubo el concepto de la impunidad antes de los años 70, pero no usado de una manera realmente sistemática. Realmente empieza a surgir y usarse en el discurso en los años 70 en las dictaturas militares, sobre todo en el contexto del crimen de desapariciones pasadas, ya que es un crimen de impunidad por excelencia. El mismo crimen genera su propia impunidad. Voy a volver a sobre este punto. Y con aún más ímpetu con la caída de las dictaturas en el mismo contexto regional, cuando se caían las dictaturas y hubo las amnestías y las leyes de punto final, la impunidad que ya estaba establecido más o menos como concepto en este entonces se usaba para palabra clave, para oponer a estas amnestías, estas leyes. Y aunque en un primer momento, solo en América Latina, en Sudamérica, en los años subseguentes pasó lo mismo, algo muy parecido también en muchos países africanos y asiáticos, con los conflictos étnicos y las guerras civiles que se desarrollaron allá. Y ahí también se empezó a usar el concepto de impunidad para oponer el olvido y para tomar una postura en el proceso de transición. Entonces, este proceso tuvo un cierto punto y cúlmino con la creación de la Carta Penal Internacional, que en su preámbulo tiene formulado el objetivo de acabar con la impunidad. Y eso sería un primer discurso de impunidad, lo que yo quiero llamar discurso de impunidad. La impunidad en la justicia transicional, en el derecho penal internacional y en los derechos humanos. En este discurso destaca que se trata de la impunidad de crímenes serios, graves, violaciones, derechos humanos. Se trata de crímenes cometidos por personas individuales muy representativos, normalmente. Y lo que tienen en común todos los crímenes sobre los que se habla cuando se habla de impunidad en este sentido, es que se trata de un pasado que perdura en el presente de algo a lo que el derecho no tiene acceso de alguna manera para proporcionar justicia. Esa es más o menos la lógica. Pero cuando se habían llevado a cabo las transiciones a la democracia, muchas de las prácticas que se consideraban antidemocráticos seguían ocurriendo. Y ahora se amplió un poco el concepto de impunidad y se empezó a aplicar también a crímenes del presente, no solo en el pasado. Y eso es el segundo discurso de impunidad que yo quiero hablar, abuso de poder, impunidad como abuso de poder. En el sentido de que, eso es la racionalidad de la argumentación, de que personas que están en posiciones de poder se sirven de ese poder para evitar ser castigados. O también, los que tienen el poder de castigar no lo aplican a sí mismos, solo presentando el discurso todavía. Este discurso también, hay dos características más que me gustaría mencionar. El primero es que está muy estrechamente vinculado con el concepto de corrupción, hasta incluso a veces se usan los dos términos de manera sinónima. Y también incluye a agencias estatales como la policía y el ejército. Hay un tercer discurso sobre la impunidad, que yo llamo desigualdad judicial, quizás también se podría llamar justicia de clase, que consiste en el hecho de que desigualdades sociales se reflejan en el derecho. Pueden ser desigualdades como étnicos o de género, pero principalmente de clase social. O sea, una cierta clase social puede cometer casi cualquier crimen sin ser perseguido jurídicamente. Esa es la idea. Mientras que al mismo tiempo, otra clase social está perseguido jurídicamente sin tomar en cuenta si son inocentes o no, casi. Bueno, son tipos ideales. Y hay un cuarto tipo ideal que es ya no vinculado directamente con una clase social, una clase política o un cierto tipo de crímenes, sino que se refiere a todos los crímenes que se cometen. Y en este contexto, como impunidad, se entiende la ineficacia general de las agencias estatales. Y conformemente, está muy vinculado con discursos sobre violencia, sobre inseguridad. y igualmente que estos discursos también la impunidad se mide y se cuantifica. Se intenta cuantificar la impunidad, expresarla en números. Lo que, por ejemplo, puede tomar esa forma. Esa representación del efecto embudo la saqué de un reportaje de Animal Político, intitulada Matar en México, impunidad generalizada. Por ejemplo, aquí se ve que este aspecto, la cuantificación que mencioné, lo que se ve al lado derecho, es una cita de un libro de un criminólogo estadounidense, que en mi opinión, describe muy acertadamente lo que se entiende por impunidad en el contexto de este cuarto discurso sobre la impunidad. No lo voy a leer todo, pero creo que Ojeándolo se da una idea. Bueno. Entonces, eso sería una manera de estructurar un poco este universo discursivo alrededor de la impunidad. Algo que se puede ver, por ejemplo, cuando se hace eso, y aquí hay que mencionar que, como ya dije, estos son tipos ideales, por supuesto, y no niego que hay muchas interrelaciones entre esos discursos de la impunidad y que muchos, muchos de los fenómenos se describen por ellos, están altamente vinculados entre sí. Sin embargo, creo que vale la pena distinguirlos más que muchas veces se hace, sobre todo en el discurso político. Porque, por ejemplo, algo que se puede ver cuando se distinguen es que hay una cierta tendencia de extensión del concepto y también de ampliación. se habla paulatinamente cada vez más de impunidad y lo de lo que se habla cuando se habla de impunidad es cada vez más. O sea, cuando hablamos de justicia transicional, esos contextos se trata de crímenes muy especiales, muy representativos, pero también muy individuales. Y pasando en este orden, que está indicado aquí, estamos alcanzando un contexto en el que está muy generalizada la esfera de la impunidad. Entonces, cabe preguntarse por qué es así, por qué esta extensión del concepto. Creo que una parte de la respuesta tiene que ver con el movimiento de derechos humanos que promueve mucho este concepto. Se puede ver cuando se estudia este movimiento de derechos humanos que con el concepto de derechos humanos pasa exactamente lo mismo. También se amplía mucho durante el tiempo. Pero dije que eso solo es una parte de la explicación. Otra parte creo que tiene que ver otra vez con el efecto embudo. Y aquí presento otro embudo, que es este. Está en alemán porque lo saqué de un libro sobre derecho penal alemán. Y lo que se puede ver aquí es que las cifras no son muy distintas, la forma es la misma. Parece que igualmente en Alemania un gran número de crímenes nunca se persigue o se pierde, así decirlo, en el proceso penal. Bueno, hay que admitir que hay ciertas diferencias sin duda. Por ejemplo, en este caso mexicano estamos hablando de homicidios. La tasa en el caso de homicidios es de esclarecimiento es mucho más alto en Alemania. Estos son todos los crímenes. Pero sin embargo, la tendencia es la misma. Además, se podría decir que probablemente en Estados Unidos las cifras serían aún más parecidas a las de México. Y eso me lleva otra vez al lado derecho de este diapositivo a la cita que, como dije, es de un criminólogo estadounidense. En esta cita él describe David Garland, muy conocido. En esta cita él describe lo que él llama el crime complex, de high crime societies, sociedades de alta criminalidad. Y se pueden ver muchas cosas que son muy establecidos en todo el discurso sobre la impunidad generalizada. Lo interesante es que el país que él está describiendo con esta cita son los Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, parece que lo que se describe como sociedades de alta criminalidad es algo bastante global. Y no es algo que solo se presenta en el sur global. La diferencia es que en Estados Unidos eso no se llama impunidad. En todo el libro de que saqué esa cita no aparece la palabra impunidad ni una vez. Y en Alemania, cuando presento mi tema de doctorado, la impunidad, normalmente tengo que empezar con un aparato mucho más amplio para explicar qué significa la palabra. Porque la palabra no se usa normalmente. ¿Cuándo se usa? De vez en cuando sí se usa, pero esos solo son contextos jurídicos. Y eso, en mi opinión, es un indicio de que aquí está en juego otro movimiento que yo llamo el movimiento de Estado de Derecho. Que es un movimiento integrado, sobre todo de abogados internacionales, muchos de Estados Unidos, de agencias de política de desarrollo que quieren promover el Estado de Derecho en el extranjero, sobre todo en el sur global. Y estos dos movimientos, el movimiento de derechos humanos y el movimiento de Estado de Derecho, aunque tienen ciertas cosas en común, sí se distinguen en varias maneras. Y mi hipótesis es que para salvar el abismo, para decirlo así, entre estos dos movimientos sirve el concepto, la semántica de impunidad. Y bueno, se puede ver en varios puntos. Uno es que los derechos humanos originalmente son más bien derechos protectores. Son derechos que se enfocan en el victimario de crímenes o de violaciones. Mientras que el Estado de Derecho está muy enfocado en el principio del derecho. El derecho se tiene que cumplir en razón de ser derecho. Y la impunidad puede, de cierta manera, mediar entre estas dos posiciones por convertirse en un derecho de víctimas de violaciones. Eso se puede ver, por ejemplo, no la impunidad es el derecho, sino la anti impunidad. Eso, por ejemplo, se puede ver en la jurisdicción de la Corte Interamericana, que más o menos les proporciona un derecho a que se castiguen los perpetradores, los autores de violaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos. También los derechos humanos, por su naturaleza, son derechos universalistas. Mientras que el Estado de Derecho está muy enfocado en gobiernos nacionales y políticas nacionales. También ese abismo se puede salvar de cierta manera haciendo referencia al concepto de la impunidad, que puede significar distintas cosas, como hemos visto en los distintos discursos, y que en función de la respectiva oportunidad se pueden intercambiar o se pueden intermezclar también. Y últimamente, que también me parece importante, la impunidad desempeña el papel de un tipo de enemigo común, que también se puede usar por teorías de dependencia que, por ejemplo, argumentan que la impunidad es en vinculación con la corrupción, es un tipo de secuela o de consecuencia a largo plazo del colonialismo. También se puede aumentar en contra de la impunidad desde el punto de vista de la teoría de modernización, en la que la impunidad es un fenómeno del subdesarrollo de ciertas regiones del mundo, algo semejante. Entonces, también en este sentido, para así decirlo, uno puede coincidir en un enemigo común, la impunidad. Bueno, eso sería una manera de interpretar este esquema. Otra, que es un poco más lumaniana, sería darle este marco teórico. Yo creo que tanto el abuso de poder como la desigualdad judicial, o sea, el discurso 2 y 3, tienen que ver con algo que quizás se puede llamar derecho corrupto, aquí en el sentido sistémico, corrupción sistémica. Con ello no quiero decir alopoiesis o desdiferenciación, pero sí creo que en estos casos lo que se tematiza es una cierta acaparación del código del derecho, conforme al derecho o no conforme al derecho, por otros códigos, por otros valores. En el caso del abuso de poder, por el código de la política, y en el caso de la desigualdad, por valores de desigualdad que provienen de la sociedad como entorno del derecho. Y en el caso de justicia transicional y en eficacia general del sistema penal, creo que se puede hablar de derecho inefectivo, en el sentido de que el derecho sí quiere actuar, pero no tiene acceso, sea por falta de recursos, sea por otras razones, como sea por estatutos políticos, por fronteras políticas. Mientras que tanto el discurso 1 como el discurso 2, tienen que ver de alguna manera con la relación entre el sistema del derecho y el sistema político. Y el discurso 3 y el discurso 4 tienen que ver, de cierta manera, creo, con la prestación del derecho. Aquí estoy haciendo referencia a un concepto del humaniano que supongo que se conocerá, pero me parece importante resaltarlo, que la prestación del derecho no es lo mismo que la función del derecho. Mi opinión es que cuando hablamos de impunidad y de los fenómenos que se describen a través del concepto de impunidad, no se trata del derecho que no funcione. La función del derecho, la estabilización de expectativas normativas generalizadas, también se cumple en estos casos. El derecho no está simplemente ausente. Sí se generalizan y se establecen las expectativas normativas en estos casos. Yo creo que esa función se sigue cumpliendo también en casos de impunidad. Lo que no se cumple es la prestación del derecho o las prestaciones del derecho, que según Luhmann son la resolución de conflictos y la orientación del comportamiento. Pero quizás eso es un punto que se puede discutir después. Bueno, hablando de este marco teórico, algo que quizás es más o menos evidente es que la impunidad en este sentido parece tener que ver con la relación del sistema del derecho con su entorno o con otro sistema principalmente, no exclusivamente, pero principalmente el sistema político. Y eso me lleva a la hipótesis de que tiene que ver algo con la paradoja fundamental del derecho, la paradoja básica del derecho, que consiste en el hecho de que para distinguir entre conforme al derecho, no conforme al derecho, que es el código del derecho, se tiene que aplicar la misma distinción al permiso de hacer esa distinción. O sea, si no fuera conforme al derecho, distinguir entre conforme al derecho y no conforme al derecho, sería conforme al derecho, porque de otra manera no se podría tomar la decisión, o sea distinguir. Bueno, eso es la paradoja fundamental y Luhmann, como se sabe, ha escrito mucho sobre las distintas maneras del derecho de invisibilizar esa paradoja. La paradoja no se puede resolver de manera final, siempre sigue existiendo, pero se puede disimular, se puede invisibilizar, para usar la palabra de Luhmann. Hay varios mecanismos que evolutivamente se han creado para ello. Eso solo es una lista de cinco, pero no es una lista final o clausurada. La temporalización, el derecho hace referencia a operaciones del derecho y como siempre ya está en función, no cabe preguntarse por su origen. La mera temporalidad y la mera presencia de la operación por en sí es suficiente para mantener en vigor el proceder del derecho. En el caso de la jerarquización, una norma del derecho se justifica por otra norma subordinada, sobreordinada. En el caso de la externalización, eso se refiere sobre todo a la política, el derecho le presta a la política la legitimidad y la política le presta al derecho la legitimidad de la voluntad del pueblo que, por ejemplo, ha escrito a la Constitución. Y así da un fundamento político al derecho. La idea de la externalización mutua entre derecho y política. La normativización de la igualdad tiene que ver con el principio de que casos iguales se tienen que tratar de manera igual. O sea, también casos desiguales se tienen que tratar de manera desigual. Y este mismo principio funciona de manera igual para todos los casos. Así que la consistencia inherente del sistema para el que universalmente aplica esa regla sustituye por una justificación que pregunte por orígenes o algo semejante. En el caso de la normativización de la universalidad es el principio de que cada caso se tiene que tratar dentro del derecho. Y es el mismo argumento. También aquí se trata de una justificación por recurso al argumento de la coherencia interna del sistema. Y ahora mi hipótesis es que en todos estos casos, con respecto a todos estos mecanismos de invisibilización de la paradoja del derecho, hay un cierto fallo, fallan esos mecanismos. Y la impunidad es una manera de tematizar este fallo. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en el caso de la temporalización, hay una vinculación con los procesos de justicia transicional que ya mencioné. Hay un cierto derrumbe de un régimen político y una cierta presentificación del derecho en este momento. En el caso de la jerarquización aplica lo que dije sobre la creación de, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional. En el caso de la externalización, nos estamos moviendo muy cerca de todo lo que tiene que ver con el abuso de poder. En el caso de la normativización de la igualdad, estamos hablando de desigualdad del derecho. Y en el caso de la normativización de la universalidad, estamos hablando de lo que yo llamé ineficacia general del sistema penal. Ahora hay que notar que no estoy diciendo, y hay que resaltarlo, que en todos estos casos, en el caso de la impunidad, en la justicia transicional, en los otros casos de la impunidad, se trate de fallos de esta invisibilización de la paradoja del derecho. Eso no es lo que estoy diciendo. Más bien, aunque es un argumento un poco complejo quizás, más bien estoy diciendo que lo que hace el discurso sobre impunidad es, de cierta manera, señalar que en estos casos se trata de nada más que mecanismos que funcionan para invisibilizar la paradoja del derecho. Eso quiere decir, en el caso de la justicia transicional, no deja de funcionar y de operar el sistema del derecho o el sistema político. Los sistemas funcionales siguen en vigor. Hay un cambio de un régimen, sin duda, y en muchos casos es un gran cambio, pero los sistemas siguen funcionando. Lo que pasa es que hay una sincronización de las memorias de esos sistemas. En el caso de la jerarquización, el problema no es que la cúspide de la jerarquía se tiene que justificar a su vez. Eso sí es un problema, pero no parece ser el problema de la impunidad. No se tematiza así la impunidad como falta de legitimación de la corte interamericana. Este discurso sí existe, pero no es un discurso sobre impunidad. Más bien lo que en el discurso de la impunidad se vuelve obvio es que hay un problema de falta de jerarquización de jerarquías. Porque hay una jerarquía de instituciones y hay una jerarquía política y hay una jerarquía de normas, una jerarquía del derecho. Y falta una instancia que podría jerarquizar estas jerarquías. Igual en el caso de la externalización, no solo se trata de la externalización de la paradoja del derecho, sino más bien del fallo de la externalización mutua entre derecho y política. Al mismo tiempo que falla la invisibilización del derecho, también falla en la política en el sentido de que el uso de la violencia se percibe como arbitrario. Eso también, según Luhmann, es un índice de que aquí hay un fallo de invisibilización del aparado. También en el caso de la igualdad o desigualdad, el hecho de que hay personas desiguales que se tratan de manera desigual en el derecho, no es originalmente lo que contradice el principio de la igualdad en el derecho. Más bien es un principio constructor del derecho y hay ciertos párrafos en el derecho de la sociedad en los que Luhmann describe muy claramente esa distinción. Pero sin embargo, y eso es mi argumento, el discurso sobre la impunidad vuelve obvio que con esos mecanismos, aunque tengan otra función dentro del derecho, se trata de invisibilizaciones de la paradoja del derecho. Bueno, falta el caso de la universalidad. No sé, creo que no me queda mucho tiempo, entonces voy a intentar hacerlo muy brevemente. En el caso de la universalidad aplica lo mismo para el derecho mismo, el principio de la universalidad no es un principio normativo con el objetivo de que justicia tiene que implicar que todos los casos se tienen que tratar, sino que más bien que la promesa de que va a haber una decisión en cualquier caso facilita al derecho dejar por otro lado más o menos ambiguo las premisas de la misma decisión. Eso es teoría Luhmann. Pero igualmente aquí, aunque el principio de la invisibilización funcione en razón de otro principio rector, sin embargo, sin embargo, en el caso del discurso sobre la impunidad, se vuelve obvio que es así, que se trata de una invisibilización de algo que en realidad no se puede cumplir y que nunca se puede cumplir porque las paradojas no se pueden resolver. Bueno, por ello, yo llamo revisibilización de la paradoja del derecho a la impunidad. Y con ello ya he hablado bastante sobre la lógica y me gustaría seguir hablando un poco sobre la lógica de la figura, del concepto de la impunidad. Yo creo que se pueden destacar por menos tres características de la lógica de la impunidad. Y con ello ya estoy pasando un poco del concepto hacia el fenómeno de la impunidad, implícitamente. La primera característica la llamó reclusividad. Eso quiere decir que la impunidad se pone en correlación con otro fenómeno. A menudo es la criminalidad. El argumento siendo que de más impunidad resulta más criminalidad y de más criminalidad resulta más impunidad porque no todos los crímenes se pueden percibir. Y entonces se crea este círculo. El que también funciona con otros conceptos en vez de criminalidad. También se puede construir este círculo cuando en el lado de criminalidad se pone, por ejemplo, de legitimización de las agencias estatales. También más impunidad lleva a más de legitimización, que lleva a más impunidad, etcétera, etcétera. O también se podría poner atención. Cuanto más impunidad hay, más atención hay por el hecho de que hay más impunidad. Y se puede argumentar de que de ello surge más impunidad. Ese tipo de reclusividad hace del fenómeno de la impunidad un fenómeno complejo. Un fenómeno más complejo que, por ejemplo, solo la mera criminalidad. Y eso también puede servir como explicación del hecho de que no se puede resolver el problema de la impunidad, por ejemplo, en términos discursos políticos. Otra característica de la lógica es la reflexividad. Eso no aplica para toda la impunidad, pero en algunos casos, la misma impunidad, o sea, el caso, el hecho de que ciertos crímenes quedan impunes, ese mismo hecho se criminaliza, se convierte en un crimen que a su vez, muy a menudo, queda impune. Eso es lo que quiero decir con reflexividad. Aquí también el ejemplo paradigmático es la Corte Interamericana, que ya mencioné. Aquí se puede ver esa criminalización de la impunidad. Últimamente, la autología. Eso tampoco aplica para todos los casos de impunidad, pero para ciertos casos aplica que la misma impunidad performativamente cumple lo que describe, o sea, el crimen genera su propia impunidad. El caso paradigmático aquí es la desaparición forzada. El medio y el fin del crimen coinciden. Otros ejemplos serían, no sé, el asesinato de periodistas críticos para impedir a que revelen un escándalo, algo semejante. Y con todo ese marco teórico en la mente, ahora creo que se puede poner otra vez la pregunta, la impunidad, ¿qué significa? Y se puede dar una respuesta tentativa, que en este caso sería la impunidad, significa la presencia ausente del derecho. La impunidad es, no solo es falta de castigo, la impunidad es la discrepancia entre una cierta afirmación, la afirmación de que los derechos humanos son válidos universalmente, o que todas las personas se tienen que tratar de manera igual, etc. La discrepancia entre esta afirmación y la realidad. Y cuando el derecho está percibido como ausente, mediante la escandalización y la tematización de la impunidad, o sea, de la falta de presencia del sistema del derecho, por lo menos a nivel discursivo y semántico, reentra el derecho. Eso es lo que quiero decir con la presencia ausente del derecho. Bueno, y creo que quizás tengo el tiempo para lo que se podría llamar quizás el tercer capítulo. Ahora, muy brevemente voy a recontar qué significa, jugando un poco con el doble sentido de significar, qué significa la impunidad para la sociedad. O sea, voy a preguntar por las consecuencias que la impunidad tiene para la sociedad. Y también aquí voy a seguir observando observaciones. También aquí voy a describir las autodescripciones. Y voy a basar esa observación en este esquema, que es el esquema muy, muy generalizado que presenta Luhmann en su sociología del derecho. O sea, Sociología del derecho no es el libro El derecho de la sociedad, sino el libro Sociología del derecho de 72, que si no estoy confundido, creo que no está publicado en español todavía. Así que quizás cabe resumir, aunque sea muy brevemente, este esquema muy general. Ahí Luhmann más o menos explica lo que quiere decir con la función del derecho, la estabilización congruente de expectativas normativas generalizadas. Y él parte del concepto de las expectativas. Y dice, lo que hace el derecho es poner en concurrencia formas de generalización de expectativas. En las tres dimensiones del sentido. En la dimensión temporal del sentido, eso significa que hay que haber alguna manera de estabilizar temporalmente las expectativas. Asegurar, garantizar que perduren. Y eso se hace a través de lo que él llama estilos de expectativas. O sea, de generalizar estilos con los que se reacciona en el caso de que se decepcione una expectativa. Eso puede ser de manera normativa o de manera cognitiva. En el caso de la reacción normativa, la norma, la expectativa se mantiene. Así convirtiéndose en norma. En el caso de la reacción cognitiva, se cambia. Se cambia la expectativa y eso es un caso de aprender. Y la forma, entonces hay esa normativización y hay la cognitivización de expectativas como formas de generalización temporal en esta dimensión del sentido. Y la forma que la normativización normalmente toma en el derecho, en el caso del procedimiento regular del derecho, es la sanción, según Luma. Bueno, en el caso de la dimensión social, estamos hablando de la ampliación del círculo de personas de los que se puede presuponer que comparten el consenso sobre las expectativas. Y eso se puede llamar institucionalización. Se puede alcanzar a través de representación, o sea, roles representativos, como por ejemplo, jueces que representan la sociedad en su conjunto. Se puede alcanzar a través de grupos de referencia, se limita el círculo de personas cuyo consenso se presupone, o mediante el mecanismo del contrato. Y la forma entre estos que normalmente en la modernidad ha evolucionado para el derecho es el procedimiento jurídico. Y finalmente, para la generalización de expectativas en el ámbito objetual, se acoplan expectativas en roles, valores, programas, personas, de las que se puede presuponer que forman un tipo de núcleo de expectativas que se pueden correlacionar entre sí. Y la forma que predomina en el derecho moderno de esta generalización ejecutual, según Luma, es el programa condicional. En el derecho, son por ejemplo, leyes. Bueno, y ahora, lo que hago es, usando este esquema teórico, buscar cuáles son las reacciones a la impunidad, que, eso es la hipótesis, que es un fallo de sanción, procedimiento, y de cumplimiento de programas. ¿Cuáles son las alternativas que se establecen que la sociedad desarrolla para el caso de la impunidad? Y según la autodescripción, eso es, por ejemplo, y ahora solo estoy pasando los puntos individuales en la lista, la escandalización en el caso de la normativización. Pero también hay cognitivización como reacción a una decepción de expectativas, o sea, por ejemplo, un crimen que ha ocurrido, que es aprender. También puede ser el caso de que no pase nada. Hay procedimientos alternativos. Se puede pensar en la justicia alternativa, en usos y costumbres, por ejemplo, que muchas veces se autodescriben como alternativa al derecho estatal, que es necesaria porque falla el derecho estatal. Se puede pensar en el vigilantismo como un tipo de grupo de referencia. Con ello me refiero tanto al fenómeno de linchamientos como, por ejemplo, las autodefensas. Y se puede pensar en la privatización, por ejemplo, de la seguridad, que es una forma de usar el mecanismo de contrato. Y lo que quiero decir con deflación del derecho y inflación del derecho, es que, para el caso de la inflación, todavía siguiendo la autodescripción, hay un punitivismo, así se llama en la literatura, o sea, un populismo penal. Se reclama que se castigue de manera más fuerte, por ejemplo. Y mientras que el derecho, como medio, pierde de valor, sin embargo, se sigue usando mucho. Eso es lo que se describe muchas veces como juridificación. Se puede pensar, por ejemplo, en la litigio estratégico. No sé si se llama así en español. Mientras que la deflación del derecho, también análogo a la deflación o los esfuerzos que se hacen para deflacionar la moneda, hay reformas permanentes de los sistemas jurídicos en América Latina. Yo creo que eso se puede describir como deflación o como intento de deflación del derecho. Bueno, eso solo es el marco. El punto que me parece interesante y el punto que quiero resaltar, y eso es el marco con mi descripción de la impunidad como presencia ausente del derecho, consiste en que todos esos ejemplos que he puesto aquí de reacciones que, según la autodescripción, son reacciones frente a la falta o la ausencia del derecho, en realidad siguen invocando el derecho. Por ejemplo, en el caso del escándalo, no solo se escandaliza el crimen individual, sino se escandaliza la impunidad del mismo crimen. Hay eso que aquí he llamado cinismo legal, que es un término de la literatura sobre todo criminológica, que es la idea de que la gente dice que ya no crea que el derecho está en vigor y dice que por ello ya no le importa el derecho, pero así otra vez, siguiendo, indicando el derecho. Y siguiendo, haciendo referencia a las normas, aunque sea de manera negativa. En los casos de justicia alternativa, se puede ver que cada vez más, o por lo menos cuando alcanza un cierto punto, un cierto grado de institucionalización, este tipo de mecanismos, como por ejemplo las autodefensas, se empiezan a integrar en el mismo derecho, sea por cambios de constituciones. En el caso de linchamientos, hay muchos estudios antropológicos que comprueban que esa justicia a propia mano tiene lugar muy a menudo en la presencia de agentes estatales, de policías, por ejemplo, y muchas veces imitando procedimientos jurídicos. O sea, también aquí no solo se trata del castigo de alguien del que se supone que haya cometido una violación, sino al mismo tiempo se trata de una forma de dirigirse hacia el derecho que está percibido como ausente. Aplica lo mismo para la privatización, eso también se incorpora al derecho y es lo mismo con las reformas del derecho, por supuesto. Entonces, eso sería más o menos mi punto final y aquí vuelvo una última vez sobre la idea de que la función del derecho se sigue cumpliendo, aunque haya impunidad. Porque la función del derecho, según este marco teórico, es la estabilización de una cierta congruencia entre las generalizaciones de las expectativas normativas. Y eso, mediante esta incorporación o reentrada indirecta del derecho, incluso en casos de impunidad. Eso, en mi opinión, es la manera en la que en la sociedad puede seguir habiendo derecho aunque haya impunidad y a través de eso puede establecerse esta presencia ausente del derecho. Y con eso acaba mi presentación. Dominique, muchas gracias por esta presentación tan acabada que acabas de hacer. Bueno, en relación con aquella que tuvimos sobre las expectativas, se ha redondeado muy, muy bien. Es decir, estás albergando muchos más elementos que aquella exposición que nos brindaste en la Universidad de hace un año. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. José Samuel Martínez López de Leiberó. Te manda saludos y felicitaciones. Saludos. Muchas gracias. El doctor Giovanni Algarra Garzón dice, un trabajo muy cuidadoso sobre la impunidad, felicitaciones. Muy cuidadoso. El mismo Giovanni dice, no entiendo el asunto de la impunidad en el marco de la justicia transicional. Las características que destacaste no se aplican a ese tipo de impunidad. Podríamos decir que en el marco de la justicia transicional no hablamos de lo que típicamente hablamos como impunidad, a menos que sean clímenes de lesa humanidad. Es decir, en la justicia transicional no estamos ante lo que típicamente hablamos con el término impunidad. Pues, ¿contesto la pregunta o eso? Sí, claro, claro que sí. Bueno, como no es pregunta, no hay tanto que contestar. Pero, bueno, supongo que depende del contexto. O quizás debo formularlo de otra manera. Lo de lo que sí se habla es la antiimpunidad. La impunidad de los crímenes del pasado como algo que no debe existir para poder facilitar una reconciliación de cierta manera con el pasado. Eso es un discurso que sí se puede observar, creo. Pero es cierto que he presentado algo que se refiere a muchos contextos muy diferentes y que abarca un tema de una manera muy generalizada. Así que he estado forzado a generalizar mucho y no digo que lo que acabo de decir aplica para todos los casos y para, por ejemplo, todos los procesos de justicia transicional. Bob Vero Rex dice, excelente, la voy a volver a ver. Creo que sí, estamos varios. Vamos a tener que volverla a ver. Bayron Álvarez, que por cierto, ayer también estuvo en la reunión. Dice, hola, es una delicia seguir esta investigación. Una fluidez impresionante. Tengo una inquietud, Dominique. ¿Has rastreado el acoplamiento entre el sistema jurídico y los medios masivos sobre la tematización de la impunidad? Porque la actualización de las estructuras entre lo normativo político no me es tan claro en las más media, en los medios masivos de comunicación. Que sí están muy atentos a activar la moralización a través del escándalo cuando falla la autología de la impunidad. Un saludo, cariñoso. Sí, muchas gracias. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que el tema... Dejé un poco de lado este punto de las medias de masa. Pero sí es cierto que son sobre todo ellos los que entran en juego en el caso del escándalo, de la escandalización. Y hay mucho más que habría que decir sobre este punto cuando se describe de manera un poco más detallada. No solo los medios de masa, sino también lo que se llama sociedad civil. Entra en este punto. Todos los ONGs. Y es cierto que, bueno, se puede, quizás, esta observación se podría vincular con la pregunta de, bueno, acoplamiento estructural. Sí, entendí bien la pregunta. En este caso me parece que el acoplamiento estructural quizás consistiría en la tematización nada más. Las medias de masas trabajan con tematización. Y el hecho de que la impunidad, bueno, entra lo que yo llamé la impunidad como enemigo común, quizás un poco. Creo que eso de necesitar algo para poder estar en contra. Y por eso es interesante ver que anti-impunidad, así se llama muchas veces, o la exigencia de que no haya impunidad, no impunidad, es una doble negación, impunidad, que no hay, no castigo. Y creo que eso es un indicio de que aquí se trata de la generación de un, de un, pues, este tipo de enemigo común, de un oponente. la impunidad es de cierta manera en ese sentido una reificación y funciona mucho mejor cuando es un concepto negativo. Y eso aplica especialmente para protesta social, para movimientos sociales y para la sociedad civil, pero también para los medios de masacre. Hay una pregunta de Rodolfo, Hernández, en otra página del seminario, que dice, ¿cómo cruzas la paradoja del derecho con los elementos de la lógica de la impunidad y con el significado de la impunidad social que nos acabas de describir al final? ¿Cómo fue? Creo que una síntesis de todo lo que nos has dicho. Solo, no acabo de escuchar bien, ¿cuál fue el principio de la pregunta? Sí, ¿cómo cruzas la paradoja del derecho con los elementos de la lógica de la impunidad y el significado social de la misma? Sí. Bueno, es un poco lo que intenté explicar aquí. Yo no creo que la impunidad por en sí tiene que ver directamente con la paradoja del derecho. Más bien, creo que hay que distinguir entre la impunidad como fenómeno y como concepto, primeramente, como discurso, como semántica, digamos. Digamos como semántica. En el caso de la semántica, eso es lo que intenté expresar aquí. En el caso de la semántica, lo que hace es advertir del hecho de que los mecanismos de invisibilización no funcionan como tales, pero no haciendo referencia directa a la paradoja. O sea, no siendo parte de la paradoja por en sí. Bueno, eso a nivel de la semántica. Ahora, a nivel de la presencia ausente, del derecho, me parece que algo que no he dicho es que todo eso también tiene consecuencias dentro del mismo sistema del derecho. Y en la tesis intento darle nombres a las dimensiones sociales en el sentido de cómo percibe el mismo derecho de esos problemas. El mismo derecho me parece que percibe o hace enlace con el problema de la impunidad, sobre todo a través del concepto de la Kelton. Es la palabra alemana Kelton, que supongo que sería vigencia en español. no estoy seguro si oficialmente se traduce así. Que es el símbolo del derecho y que reproduce como elemento que se pone en el punto oscuro del sistema del derecho donde está ubicada la paradoja en la autopoiesis del derecho, como símbolo que se puede perpetuar en el operario del sistema del derecho. Y me parece que la manera del derecho de percibir la impunidad en términos en la dimensión temporal es como una falta de vigencia, falta de vigencia del derecho en los ámbitos de impunidad. Para la dimensión social me parece que el concepto que se puede aplicar es el concepto de legitimidad. El derecho percibe la impunidad como una falta de legitimidad, de su propia legitimidad. Y en el caso de la dimensión objetual, factual, creo que el derecho percibe el problema como falta de efectividad. Y a mi parecer esos términos que en el caso de la comunicación del derecho se convierten en términos técnicos, se trata de maneras de traducir algo que en el entorno del derecho se percibe como un problema en algo que dentro del mismo derecho se puede tratar de alguna manera. y claro, las maneras en las que se hace son por ejemplo lo que describe como deflación de derecho, o sea, reformas, por ejemplo, punitivismo, este tipo de cosas, o incorporación de la justicia alternativa. hay una pregunta más también en otra de las páginas diferentes a las del seminario donde se está replicando tu conferencia es de Mireia González dice en México el próximo 8 de marzo tendremos una de las movilizaciones más grandes que se han tenido en mucho tiempo por las violaciones y desapariciones de mujeres ¿qué uso podemos hacer de tu propuesta sobre la impunidad y sobre las figuras que estás manejando? Sí. Sí. Quizás esa es la pregunta clave ¿qué uso se puede hacer? Y siempre es una pregunta difícil contestar para un sociólogo teórico porque siempre se ve qué tan interrelacionado está todo y yo no creo que funcionen soluciones demasiado fáciles entonces yo no tengo realmente no tengo respuesta o no tengo solución para este este tipo de problemáticas que sin duda son son horribles pero algo que aunque quizás a primera vista parezca un poco contraintuitivo me parece es que quizás usar demasiado la semántica y la escandalización de la impunidad de forma generalizada digo de forma generalizada a largo plazo hace que este recurso y este medio se vuelve un poco inútil porque si todo es impunidad a largo plazo nada es impunidad entonces quizás y estoy especulando y creo que eso son en última instancia son preguntas políticas quizás no ni siquiera son preguntas sociológicas quizás individualizando más los casos no creo que el concepto de impunidad no significa nada o que no pueda ser de uso ninguno pero creo que debe ser de aplicación individual a casos individuales y se tiene que señalar dónde está la impunidad concreta en vez de hablar de manera generalizada como de manera de una de un diagnóstico social de la problemática social como el problema de la sociedad mexicana es la impunidad yo creo que eso no sirve y quizás para ello sirve distinguir más bien entre los distintos usos que se hace del concepto bueno tú tuviste la oportunidad de ver una de las conferencias iniciales de este seminario se trabajaron relacionados curiosamente con un tema como déjame recordar efectivamente fue fue del doctor Herter Guerra Blanco del CIDE que es la improbabilidad del orden social criminal lineamientos de investigación desde la teoría del sistema y donde nos platicaba cómo el orden social criminal es decir en buena parte el narcotráfico ingresa y se relaciona con las comunidades sociales de manera tal que luego estas lo apoyan ¿qué opinas de esa exposición y de este problema? Sí pues tengo que admitir que todavía no tuve la oportunidad de ver esa conferencia pero la voy a ver sí me parece que otra cosa que yo no soy experto en esas preguntas sobre el crimen organizado y hay mucha investigación que se lleva a cabo de personas que son mucho más expertos que yo pero a mí me parece que lo que dije sobre la institucionalización de procedimientos alternativos y también de violencia alternativa y eso también aplica para por ejemplo las autodefensas y para regiones donde se percibe una ausencia del estado de derecho a gran escala parece que en cierto momento llega el punto en el que la oposición en contra del estado lo que llame dirigirse aunque sea de manera indirecta hacia el estado culmina en un punto de bifurcación de necesidad de tomar una decisión de dejarse cooptar y cooperar con el estado o ponerse en resistencia obvia en contra el estado parece que no siempre es el caso pero parece que cuando la institucionalización de este tipo de mecanismos ha alcanzado un cierto grado llega a este punto de tener que tomar una decisión y lo curioso lo interesante me parece sea que en casos en que se crea algo que a veces se describe como un estado paralelo como por ejemplo una región que se rige autonomamente y donde efectivamente no existe un monopolo del estado de la violencia parece surgir otro monopolo y ya no se habla de impunidad allá a mí me parece que el discurso de la impunidad allá ya no aplica porque allá ya no es presencia ausente del estado sino es simple ausencia no sé si esa es una respuesta a esa pregunta pero me parece curioso yo recuerdo hace tiempo que pude asistir a una reunión de las madres de los desaparecidos bueno desafortunadamente en México tenemos muchas reuniones de este tipo en las universidades en organizaciones de la sociedad civil y fue un buen grupo de madres de los desaparecidos que negaban a recibir el el recurso compensación que el estado daba en efectivo por la desaparición de sus hijos porque era una cuestión que no era digamos importante para ellos lo importante es que regresaran con vida pero sin embargo yo recuerdo mucho a un abogado que decía es que es muy importante que se trabaje también la expectativa institucional es decir esas damnificaciones que el estado brinda es importante que ellas la reciban como programa del estado porque eso da el estado a 5 10 15 20 pero cuando resulta que los desaparecidos son 5 mil o 10 mil ya el asunto de compensación institucional no es tan fácil y que habría que recuperarlos independientemente del orgullo que las madres tienen hacia sus hijos ¿verdad? y que me parece que tiene que ver con esto que estás diciendo sobre la institucionalización de expectativas tienes este cuadro en la parte relacionada no con lo temporal sino con lo social exactamente los procedimientos alternativos y los programas condicionados de alguna forma tendrían que ver con estos elementos también no sé esto me parece que conlleva más trabajo de reflexión y más trabajo en mi equipo Giovanni por otro lado ah no perdón no 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 es es la pregunta que ya te acabo de dar pensé que Giovanni ya había vuelto a hacer otra pregunta pero no este a mí me gustaría que nos platicaras un poco del trabajo que estás haciendo actualmente traduciendo la obra de Luhmann esta de estructura social y semántica que son cuatro tomos que desde hace mucho estamos esperando en América Latina y en España ¿cómo vas con ese proyecto? sí bueno acabo de traducir más o menos la mitad del el primer tomo y por supuesto que como no soy hablando de nativo el castellano se va a tener que revisar varias veces la traducción esto pero la idea es terminar la traducción más o menos en verano que viene llevo poco más que medio año traduciendo ahora y bueno sí esos tomos a mí me parecen una parte muy muy relevante de la obra de Luhmann y que me sorprendió mucho cuando me di cuenta que casi no existe nada traducido al español de toda esa parte de la lo que de lo que Luhmann llama Business Sociology Sociología de Conocimiento y con él hay una tradición bastante larga de la Sociología del Conocimiento dentro de la Sociología por ejemplo Kalman en otros pero en el caso de Luhmann como suele ser el caso él le da un toque un poco distinto un poco individual a este concepto de Sociología de Conocimiento que en su caso es investigar la correlación entre estructura social y semántica por eso se llama así el libro y con estructura social se refiere a la formación estructural en términos de diferenciación primaria o sea en esos estudios porque estos libros contienen estudios entre 30 y 120 páginas en esos estudios Luhmann traza la historia de conceptos en este sentido es historia de conceptos pero las interrelaciona con cambios en la estructura social a saber con el cambio de una sociedad principalmente diferenciada de manera por estratos por estratificación hacia una diferenciación funcional y la hipótesis básica de todos estos estudios es que los cambios estructurales repercuten en cambios de semántica y el estudio que acabo de traducir por ejemplo trata de la interacción en las clases altas europeas en los siglos 17 y 18 ahí se tematiza la relación entre sistemas de interacción y el sistema de sociedad en el momento en el que el sistema societal cambia transita hacia una estructuración primaria por sistemas funcionales entonces quizás una última cosa que se puede decir sobre este tema porque se podría hablar mucho sobre ello es que a mí una de las principales razones por las que me parece tan importante esa parte de la obra y también forma parte de esa parte de la obra por ejemplo los estudios sobre el amor amor como pasión que estos sí ya se publicaron a mí me parece que es más o menos lo único aparte de unos textos aislados que es parte de ese registro de textos que ya están traducidos y todo este registro de textos en mi en mi opinión se puede de cierta manera considerar la obra empírica del humano porque muchas veces se pregunta cómo se puede trabajar de manera empírica con la teoría de sistemas y muchas veces la respuesta es bueno es difícil para decir la verdad y claro hay intentos hay metodologías y hay publicaciones que intentan reconciliar diferentes metodologías intentos muy interesantes entre ellos pero quizás aunque él no lo expresó de esa manera se podría decir que los estudios sobre la semántica son la parte del Luhmann las que él demuestra que con teoría de sistemas sí se puede trabajar de manera empírica en este caso de manera histórica empírica como a través de la semántica podemos constatar esas estructuras de expectativa presentes en la sociedad sí de hecho el concepto de expectativa es un poco el concepto clave también de traducción entre estructura social y semántica y hay una también hay una discusión creo que un artículo de Rudolf Stichberg al respecto se publicó en la revista si no estoy confundido en el que justamente eso se matiza un poco porque las expectativas en los primeros textos de Luhmann por lo menos son el elemento básico de estructuras sociales o sea de las estructuras mientras que la semántica también se pasa en expectativas o sea en expectativas compartidas entonces la pregunta que por ejemplo hace Stichweb pero otros también han hecho la misma pregunta Andreas Göbel por ejemplo es la pregunta de cómo dar cuenta entonces de que aquí se parece poner en correlación expectativas con expectativas cuál es la solución de este problema y esa es una pregunta que se ha hecho mucho frente a esos estudios y parece la respuesta parece a mí me parece y a otros también está en el nivel en el plano de la distinción entre operación y observación pero seguir sobre este tema sería material para más que una conferencia más pues queda bastante para pensar después de la brillante y clarificadora exposición del doctor así como las preguntas y comentarios que los interesados en este seminario han hecho con las muy brillantes observaciones que se han expuesto el seminario internacional de sistemas sociales redes y complejidad el departamento de sociología y la universidad de guadalajara agradecen a nuestro estimado doctor dominio hoffman su extraordinaria y brillantísima participación dominio muchas gracias muchas gracias a Government a todos y más a todos donde a los o no y el o no y el y el y el y el o no vamos a Gracias por ver el video.